¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en Español. Hipocresía. J.D.T. Taigi Ali. Después que la inteligencia y el discernimiento del hombre han aparecido, tenemos una gran hipocresía. Capítulo 18 Muchas personas creen que son inteligentes, diferencian una de otra y juzgan todos. Están atrapados en la dicotomía del bien y del mal. No saben cómo manejar el concepto del mal. Por eso necesitan la hipocresía. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!